Buenas tardes, acá nos encontramos por video en este momento. Bueno, yo soy Gustavo Firmenich, parte de uno de los directores junto con Alejandro Bellman de la Orquesta Escuela. Junto con todos los profes del instituto estamos preparando material en este canal que estamos lanzando ahora con mucho material para aprovechar en este momento de cuarentena, en el cual es importantísimo quedarnos en casa, es importantísimo cuidarnos, cuidar a nuestra comunidad y la manera nuestra de cuidarnos es quedarnos en casa. Pero bueno, se puede seguir haciendo cultura, con la Orquesta Escuela seguimos ensayando virtualmente, seguimos preparando material, el próximo disco, y nuestra idea es que esto esté en esta plataforma, no solo para los chicos de la orquesta, que evidentemente lo van a usar, sino para toda la comunidad. Bien, yo voy a estar a cargo de hacer una secuencia de videos sobre cómo improvisar, cómo aprovechar el tiempo. Después vamos a hacer otros de técnica del instrumento, pero empezamos con la improvisación. La improvisación es algo que en la música existió, la verdad que en todos los géneros. En la música clásica se improvisaba, cuando uno ve un concierto, el famoso concierto de Mozart con variaciones, el concierto de Chopin con variaciones, las variaciones eran improvisadas, o sea, agarraban una melodía y jugaban con esa melodía y era cómo poder tocar muchas veces la misma melodía de diferentes maneras. En el tango, en sus orígenes también se improvisaba, se tocaba en un salón de baile y la gente estaba bailando, se repite la canción muchas veces porque la gente estaba bailando y se repite no igual, sino haciendo las pequeñas variaciones. En el jazz nació igual, aunque después, tanto en el jazz como en la luz, se desarrolló, es el género en el cual más se desarrolló la idea de la improvisación. Bien, hoy día, por suerte, se está volviendo a todos los géneros volver a improvisar. No en la música clásica, pero sí en la música popular, en todos los géneros, porque también hay mucha fusión entre diferentes estilos. De hecho, nosotros tocamos una fusión entre tango y jazz y la idea es que dentro del tango terminamos improvisando. Bien, vamos a empezar con el material de hoy. Tienen dos hojitas para descargarse. La primera hoja es la melodía del blues, o sea, y van a haber seis renglones. Los primeros tres renglones es la melodía del blues. Y los segundos tres renglones son los arpegios, la armonía que está tocando la guitarra, el piano, el bajo. Bueno, eso es escrito en arpegios. Nosotros como instrumento melódico podemos tocarlo, no en las notas juntas, sino una tras otra. La idea es importantísima, pasar los arpegios sobre la forma, sobre la estructura del blues, para que auditivamente nosotros estemos bien parados todo el tiempo sobre la vuelta del blues. Entonces, vamos a tocar esa melodía y vamos a tocar los arpegios, primero en negras y después en corcheas. Cuando ustedes vean que ya les salen corcheas, lo de negras lo dejamos de lado y pasamos directamente la melodía a los arpegios en corcheas. Y después de eso, agarramos una escala para improvisar, que tiene seis notas. La primera nota, la segunda, la tercera, la tercera bemol, que es la blue note, la quinta y la sexta nota. Pero para abordar la improvisación, esa escala la vamos a dividir en dos partes primero. Vamos a tocar con la quinta, sexta y primera nota, que en el caso de do es sol, la y do. Y después con la primera, segunda, tercera, bemol y tercera. En el caso de do, es do, re, mi, bemol y mi. Y por último, vamos a tocar la escala completa, a improvisar con la escala completa. Eso es la segunda hojita que tienen para descargar. Donde están escritos estos pasos y los ejemplos de cómo son los arpegios en negras y en corcheas, bueno, todo el material. Así todo, esta es una plataforma que estamos, un canal de YouTube que estamos inaugurando, donde va a haber de todos los profes material, tienen muchísimo material para descargar y también se pueden contactar con nosotros, por mail, por mensaje de texto, por como fuese. Y iremos desabotando todo tipo de ideas, todo tipo de dudas que vayan apareciendo. Bueno, voy a tocar este ejemplo. Con esto terminamos este primer encuentro. Estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y bueno, seguiremos trabajando y sumándole dificultades a esto que estamos haciendo. Vamos con un blues en do, la melodía, los arpegios en negras, en corcheas. Improviso con media escala, la otra media escala y con la escala completa. Bueno, espero que les haya sido útil. Gracias. 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 Esta es la primera parte. Lo que recién les decía, medio rápido, entre frase y frase, no tienen por qué tocar todas las notas, por más que tengan una escala de exposición. Siempre privilegien el vocabulario rítmico, que es el más importante. Estar bien dentro de la estructura del blues, que son tres frases, pregunta, pregunta y respuesta, de cuatro compases. Los arpegios, si se fijan, en el cuarto compás nunca puse un arpegio, no porque no haya sonando armonía, sino porque la idea es que las melodías descansen ahí, cuando yo estoy improvisando, entonces ya en el arpegio nos vamos fijando esa idea de tocar sobre tres compases y descansar en uno. Y es mucho más importante que todo lo que toquen rítmicamente esté sólido, arriba de la rítmica están, si este es el beat, digamos, que tengan lógica sobre este pulso. Nada, que se diviertan, estamos a disposición para cualquier duda la iremos despejando. Nos vemos en el próximo video.